...de la palabra, con la intención de conocer un poco más sobre el origen y la historia del proceso que actualmente estamos celebrando en la 31ª edición. Pues, Gabriel de Fruto Hernández, hijo adoptivo de nuestra ciudad desde el año 2010, aunque castellano de pura cepa, nacido en un pueblo de la provincia de Ávila, llamado Ocosalvos. Terminada la guerra, se marchó a vivir al pueblo del Padre en la provincia de Segovia y empezó a estudiar por libre el bachiller los 10 años. En el cuarto curso consiguió una beca en Madrid para estudiar profesor de Educación Física y de Formación del Espíritu Nacional. Terminó en el año 57 y solicitó como destino la provincia de Cádiz y fue destinado como profesor de la institución sindical de formación profesional Virgen del Carmen en Puerto Real. En el año 58 hizo las prácticas de alférez en el cuartel de infantería de Cádiz y posteriormente se trasladó a las filas para dar clases en el Colegio Salesiano. En el año 63 asidió al ayuntamiento por el tercio de cabeza de familia durante 7 años, siendo primer teniente alcalde del ayuntamiento de la ciudad. Su trayectoria como docente ha pasado por todos los centros de la localidad a excepción del mar de poniente, hasta el año 1975 que fue destinado como delegado provincial de las juventudes en Salamanca. 7 años de destino en Salamanca y desde allí organizaba el trofeo de ciudad de la línea tomando días de vacaciones en el periodo de Chivargo. Regresó a la línea con el cambio de sistema y gobierno de delegación en la delegación especial del Ministerio de Cultura en Algeciras. Participó en la puesta en marcha de la non-comunidad en el municipio. Inauguró el albergue juvenil en Pelayo poniendo en marcha aquello, hasta el año 91. También fue director del hogar de la confesión y el centro de menores, inherente del tal de barriadas con necesidades a tunar a los niños. La intención de la Junta Directiva era contar con Javier y darle al trofeo de ciudad de la línea no solamente un carácter recortivo, sino también un carácter histórico y cultural. Yo conocí a Javier personalmente el año pasado y estuvimos hablando bastante, una vez que fue nombrado como persona responsable de hacer la entrega de la ensaladera del equipo vencedor. Y a mi juventud pues me resultó bastante interesante, ¿no? La vez lo conocí porque aprendí cosas que desconocía, cosas importantes que me resultaron bastante interesantes y que consideraba que era innecesaria de compartirla, ¿no? Con todos los afesionados. Y de ahí a que este año no se haya llevado a cabo esta ponencia. Así que no queda más. En nombre de la Junta Directiva agradecer al círculo mercantil una vez más que mostraran sus instalaciones para llevar a cabo esta ponencia y demostrando así la buena relación que hay entre dos entidades históricas de la ley. Así que, sin nada más que añadir, les doy la palabra y a todos. Muchas gracias. Es casi obligado decir, y así se empieza en muchos sitios, que me llena de orgullo y satisfacción el poder estar hoy aquí con representantes de la Real Radomperia para recordar lo que ya es un hecho histórico, porque se va a cumplir el cincuentenario dentro de muy poco de lo que fue aquella idea quizá un poco descabellada, una aventura casi juvenil, porque yo entonces tenía treinta y muy pocos años, pero que venía impuesta por una serie de circunstancias que concurrían en la línea y en su ayuntamiento. Había unas razones fundamentales que apoyaban la idea surgida de celebrar algo importante en el recién inaugurado campo de fútbol, de cuyo nombre inusivo y acordable, porque es anecdótico también y posiblemente no sea conocido por la mayoría de la población linense, sobre todo los jóvenes. Cuando se hizo la ciudad deportiva y fundamentalmente el estadio, que parecía excesivo para una población como la de la línea, tenía una gran categoría, tenía empaque, tenía solera, tenía algo especial. Claro, había que llenarlo, pero no quiero apartarme de lo anecdótico que inicialmente he dicho que iba a contar. Tradicionalmente, los campos de fútbol, sobre todo dentro de las instalaciones deportivas, llevaban el nombre del alcalde que lo había promovido y que había conseguido su construcción. El alcalde entonces era don Pedro Arrafageño. Y hubo un momento que la corporación tenía que dotar de nombre a la nueva instalación, que eran dos partes, ciudad deportiva, que era más amplio que el propio campo de fútbol, y dentro del consenso de ciudad deportiva, del complejo, pues estaba el estadio municipal, el campo de fútbol. Y yo como primer teniente alcalde, recogiendo la idea de entidades deportivas y de los propios compañeros de corporación, pues le ve a pleno la propuesta de dar nombre al campo de fútbol. Y como era tradicional, pues se proponía como nombre del campo de fútbol el de Pedro Arrafageño, que era su alcalde. Y que, entre otras cosas, había hecho lo posible por conseguirlo, lo posible y lo imposible. Y lo sé porque muchas gestiones las hicimos juntos. Pero mi extrañeza fue cuando la oposición al equipo de gobierno, que ya en aquella época había oposición, y estoy hablando hace 50 años, pues no estaba de acuerdo. Y para rebatir la propuesta que yo he llevado a como primer teniente alcalde al pleno, pues, aun siendo oposición y con tendencia de izquierda, pues no se le ocurrió mejores nombres para tanto la ciudad deportiva como el campo de fútbol, el estadio, proponer a los nombres que no eran muy compatibles con la izquierda, como eran, como eran, el nombre de Francisco Franco para la ciudad deportiva y el nombre de José Antonio para el campo de fútbol. Y como hoy están de actualidad otra vez y por otras razones o por otros motivos, no el nombre, por eso he querido traerlo a población en este momento. Entonces, a ver quién era el valiente para rechazar esa propuesta. Estamos hablando de unos años en que el franquismo estaba vigente. Yo era del otro ala, yo no era de la izquierda. Pues sí, lo siento, es un hombre del movimiento y lo saben todos en la línea. Y a ver quién tenía BEMOES para rechazar la propuesta que se nos formulaba desde la oposición. Al día siguiente estaba destinado a repudirlo. Y se han mantenido hasta no hace mucho tiempo. Que ahora ya la ciudad deportiva no tiene nombre y el campo es el campo principal, el estadio principal. Va, vista la anécdota, continuamos. Hubo unas circunstancias especiales que concurrieron para que surgiera la idea de organizar un evento deportivo de categoría en el recién construido campo de fútbol. Por una parte estaba el cierre de la frontera, que supuso un palo fuerte para la ciudad de Andalibia. Por otra estaba la categoría de la instalación del estadio, que merecía llenar los acontecimientos de cierta relevancia. Y en tercer lugar estaba también, muy próxima, la celebración del primer centenario de la ciudad de Andalibia. Todo ello hizo que surgiera la idea de montar algo especial e importante en el nuevo campo de fútbol. Y entendimos que algo importante era montar un torneo internacional de fútbol denominado, sí, entonces, ciudad de la línea, que tenía, por semejanza con el que tan próximo tenemos y que tanta categoría tenía, que era el Ramón de Carranza. También lleva el nombre del alcalde que fuera don Ramón de Cádiz. Bien, la idea surgió, había que plantearlo en el ayuntamiento, lo tenía que aprobar un pleno y al pleno se llevó. Y también surge la anécdota, para aprobar la organización de un evento de esa categoría, pues la corporación también puso sus pegas y sus problemas. No es que el ayuntamiento estuviera muy bollante, pero se corría un cierto riesgo de que hubiera pérdida. Y entonces, la exigencia fue muy dura para la comisión que se creó para organizar dicho evento. Y es que, y así está afirmado, si había beneficios, eran para el ayuntamiento. Y si el trofeo producía pérdidas, las asumía la comisión organizadora. Así se llevó al acuerdo para celebrar en el recién construido un magnífico estadio, un torneo a semejanza del Carranza, en cuanto a la participación de cuatro equipos, los españoles, los extranjeros, los españoles de primera división. Tuvo la comisión que asumía la posibilidad de que hubiera pérdidas y las asumiera la comisión. Bien, otro inconveniente fue, estoy intentando hacer historia, porque creo que es de lo que se trata en estos momentos. Otra exigencia era que los equipos extranjeros tenían que tener garantizado el cobro. Y por supuesto los españoles también. Y entonces nos pedían un aval. Y bueno, los miembros de la comisión, ahora recortaré a la mayoría de ellos, espero que no se me olvide ninguno. Pues era también asumir una responsabilidad importante. Entonces acudimos, ¿a quién? Pues a la entidad de crédito más importante que había entonces en la línea, que estaba construyendo el edificio que está enfrente nuestra, donde se quedaron con la planta baja para su instalación financiera y la primera planta. Y entonces Jesús de Mantara y García Figuera, que eran presidentes de la caja de agua y monte de equidad de Jerez, pues estuvo dispuesto a avalar esa operación, teniendo incluso los miembros de la comisión responder con sus propios bienes, con nuestros propios bienes, porque yo también, ante la posibilidad de ejecutar ese aval en la caja de agua y de Jerez ofrecía. Estoy contando de detalles y anécdotas que, bueno, creo que vienen al paso de estos momentos en que se está celebrando la 31 edición, creo que es, aunque ha habido algunos años en que se suspendió. La otra razón que yo apuntaba era que, puesto que habíamos tenido ciertas facilidades para conseguir la construcción del estadio y de la ciudad deportiva en general, con el entonces delegado nacional de la Unión Física y Deportes, con Juan Antonio Samarán, con que tuvimos largas, largas, largas entrevistas, se había portado muy bien con el ayuntamiento de la línea, y entonces nos esperábamos menos de que pudiera echar una mano al proceder. Y esa es la segunda circunstancia por la que decidimos seguir adelante con el intento. Entonces, por una parte, la instalación, con una gran categoría que exigía que se hiciera una ciudad importante. La posibilidad de conseguir con apoyo y ayuda de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Por otra parte, el cierre de la rutera, que había supuesto un problema importante para la ciudad, había hecho que, por parte del gobierno y de varios ministerios, estuvieran comprometidos con la ciudad y obligados a echarle un cable por el perjuicio que había supuesto el cierre de la rutera. Apoyándonos en esas tres cosas. Y además, la proximidad de la celebración del primer centenario de la línea de la concesión, de la fundación de la ciudad, pues, lo realizamos. Yo diría que casi algo ha sido porque la obra era muy importante. ¿Cómo se asesora la presencia de carácter? Bueno, teníamos un referente muy claro, que era el trofeo Ramón de Carranza de Cádiz. Yo conocí al alcalde de Cádiz, Jerónimo Armando, y, bueno, pues, teníamos que aprovechar las enseñanzas y la experiencia que ya tenía en Cádiz, con su trofeo que ya llevaba celebrándose varias ediciones. Y entonces me fui a ver al alcalde de Cádiz. Él me informó, me puso en contacto con el presidente de la comisión organizadora, que era además del delegado provincial de la Ciencia de Deportes. Y yo lo era del campo de Gibraltar, que me nombró especialmente. Juan Antonio Samarán, incluso, se hizo un pequeño edificio que está en la curva de la rotonda donde está el pabellón cubierto, y esa fue la sede de la delegación comarcal de Educación y Física de Deportes del campo de Gibraltar. Bueno, pues yo me puse en contacto con el presidente de la comisión organizadora, el trofeo Carranza, me informó en todo lo que pudo y supo, y bueno, seguimos adelante con nuestra idea. No, 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 Luis Pizarro aparece como consecuencia de las conversaciones que yo tuve con el presidente de la comisión organizadora del campo de Gibraltar. Él me dijo, mira, en el aspecto deportivo y organizativo contamos con un agente UEFA, un agente europeo UEFA, que es Luis Pizarro. Él nos lleva a todos, nos contrata a los equipos y él nos organiza prácticamente a todos. Y entonces yo, con la mayor naturalidad, y acompañado por uno de los miembros de una comisión que no quiero dejar de nombrar, que es Roberto Ea, Roberto González, que era concejal también de la Ayuntamiento, pues nos fuimos con nuestra juventud y sin prejuicios nos fuimos a ver a don Luis Víctor García, que era una figura en el mundo del deporte. No sé qué pensaría él cuando nosotros le propusimos que en la línea de la concepción de las circunstancias en que se encontraba, que queríamos montar un torneo al estilo Carranza. Pero le caímos bien, le caímos bien y contamos con nuestros dos, con mi amor. Y empezamos a colaborar con él, o él a colaborar con nosotros, y se montó el torneo. Bien, claro, él ya tenía muchas razones, no solo porque llevaba muchos años organizando torneos, el de Málaga también lo organizaba él, y trayendo y llevando jugadores. Yo estuve con él en una final de la Copa de Europa en Belgrado, y en la habitación del Hotel Belgrado, que tenía más de mil habitaciones, donde yo estaba alojado. Se hicieron operaciones para equipos españoles muy importantes, y vinieron jugadores como consecuencia de aquellos encuentros a través de la agencia de don Luis Garro, y dieron jugadores como Luis. Eso da una idea de la categoría que internacionalmente don Luis Garro tenía. Pues seguimos trabajando, empezamos con las contrataciones, y después de momento en que había que celebrar el torneo, y siguen surgiendo cosas anecdóticas. Los equipos españoles cobraban normalmente, y no había ningún problema. Pero los equipos extranjeros tenían que cobrar, antes de que se celebrara el partido, si no, no, salían, y tenían que hacerlo en dólares. Estoy hablando de hace 50 años, que ni había las sucursales bancarias que hay hoy, ni los dólares circulaban, ni los dólares circulaban en las cantidades que lo hacen hoy. Y claro, conseguir dólares. El viernes, el viernes era, me parece, la presentación del torneo en el ayuntamiento, con presencia de los presidentes, de los cuatro equipos participantes. Digo los del viernes, porque el sábado y el domingo están cerrados. Entonces, gracias también a las gestiones de don Luis Garro, pues yo tuve que coger un coche, irme a la Costa del Sol, a las entidades con las que él previamente había conectado, para que nos atendieran, aunque fueran viernes y la mediodía, y a hoteles, donde él también tenía cierta influencia, para que nos posibilitaran los cuatro millones de pesetas que cobraban los equipos extranjeros en dólares. Algo que no fue fácil, pero también se consiguió resolver, precisamente con la intervención de don Luis Garro. Ah, claro, él también tenía mucha producción, porque claro, lo conocía a Bajo Fede, tenía constancia en muchos eventos deportivos, y entonces él nos puso en contacto con la franquería de los Luis Alegre, al lado de la Puerta del Sol, en la calle Colomina, al principio, y allí acudimos para que nos diseñara algo que fuera original, y creo que lo conseguimos, porque aún hoy sigue siendo, y él fue el que nos hizo los trofeos. Claro, y vamos comprometiendo gastos, es que solo los trofeos, las tres copas y una bandeja, creo que estaban en el orden de alrededor de los cuatrocientas mil pesetas de entonces. Pero, gracias a Dios, todo se pagó, aunque hubo, ya lo apuntaríamos en ese momento, al final un pequeño déficit, que también lo superamos con la intervención de la caja de Ahorro y Monte de Piedad de Jerez. Lejano tenía nada, no sé, perdieron, alrededor de los cuatrocientas mil pesetas, aunque era una cantidad, al ayuntamiento no le importaba, porque habíamos asumido la comisión no le arruinadora, pero claro que fui a ver al señor Montarra otra vez, y le dije, mira, esto hay, nosotros respondemos y dirán, no te preocupes. El próximo año me ponéis en la segunda edición, me ponéis en la valla publicitaria y me paro. Bueno, tuvimos la verdad, yo con ello contaba, y por eso hablo de que había buena disposición por parte de los ministerios, direcciones generales, televisión española, y tuvimos mucho apoyo. Yo fui a televisión española, a Radio Nacional, como coincidían también las fiestas en días antes de la feria de la línea, días antes del trofeo, yo estuve en televisión española con la reina de la feria de entonces, en programas especiales, y tuvimos, la verdad, y tuvimos mucho apoyo de los medios de comunicación. Incluso, a nivel local, tuvimos muchas relaciones, casi formaban parte de la comisión. Pepe Iria, con sus medios de comunicación, Carlos Almagro, Paco Santobeschi, José María Conejo, aquí no te suenan esos nombres, que siquiera, y con ellos contábamos, y José María Conejo representaba a Marta, que era importante, y salieron páginas enteras en todos los periódicos, no sé si me olvido de algún, pero teníamos también, en la comisión, pues, miembros muy destacados, como Juan Sabán, que era el presidente, creo recordar, de la Olofélica, en aquellos momentos, estaba Guillermo Cabello, que era el secretario técnico de la Barrona, estaba Juan Ponce, que creo que era el presidente de la Olofélica, hay un mejor que tú a nombrar, cierre la mentira, porque es que hace muchos años. Era en diante, y a la colaboración que teníamos de todos los medios y de todas las entidades, y es de Arda Díaz. ¿Y sobre la visita de las comisiones, de la Andalucía, con los trofeos? Bueno, la promoción de la ciudad a través del trofeo fue fabulosa. Llevamos las copas, el conjunto de las copas, la ensaladera, era para dar que comer a un regimiento, encerrada, y estuvimos en, en Málaga, en Almería, en Granada, en Sevilla, llevando los trofeos, y viendo con miembros de la comisión, exponiendo ante los medios de comunicación lo que pretendíamos hacer. ¿Y ya recuerdo sobre la visita de las primeras de los trofeos? ¿Qué tal es? ¿Qué son las primeras que vieron? Bueno, detalles hay muchos, algunos son más simpáticos que otros, por ejemplo, Laura Valenzuela vino a hacer el saque de honor con una pierna escallolada y en alguna foto se verá que está con la pierna escallolada haciendo el saque de honor, ¿no? Y detalles muy simpáticos, muchos, muchos, muchos. Yo no quiero entrar en todos los detalles, pero porque además yo lo olvidía con la preocupación del resultado final, que era lo importante tanto en lo deportivo como en lo económico. Pero detalles, detalles muchos. ¿La participación de los equipos en la acumulación? Claro. ¿La participación de los equipos que acudieron a la ciudad? Bueno, vinieron como estaba previsto dos equipos extranjeros, el Ángel Lech y el San Lorenzo de Almagro y dos equipos españoles, el Valencia y el Sevilla. No me fío mucho de mi memoria, pero bueno, creo que es así. No me sigas preguntando las participaciones en ediciones siguientes porque a lo mejor me equivoco. Un detalle también que nos puso los pelos de punta con uno de ser una cosa más gorda de la garganta, que es que cosa inédita y yo creo que no se ha producido más en el mes de agosto, al primero de agosto, el día del primer partido en la línea la mañana llovió. Y claro, la garganta a mí se me puso así de vuelta. Pero vamos, no, se celebró el partido normalmente y no pasó nada. ¿Y la aceptación de la ciudad ya está formulada en esta primera elección? Bueno, fue un acontecimiento para toda la comarca y la pena además es que no pudimos resolverlo todo aquí. Tuvimos que buscar hoteles en Algeciras, en Soto Grande porque aquí no lo había para los equipos, para la prensa, para la televisión. Claro, estábamos un poco empañados ante un acontecimiento pero todo salió adelante sin grandes problemas. Hubo una edición que eso sí que no se me olvida que se metió el levante y la niebla en el campo y acabó de superar el partido. ¿Y la repercusión a nivel nacional que va tomando el trofeo conforme pasan los años en las elecciones? Bueno, pues sí, pero claro, cada vez se hacía más difícil. Ten en cuenta que trofeos como de la categoría de Teresa Herrera que también lleva el nombre de una persona, el GAMP en la Coruña, el GAMP en Cataluña, en Barcelona, pues hasta se han venido abajo. Y claro, el de la línea no tampoco la línea es una población con una economía que permita la realización de eventos de esa naturaleza durante muchos años seguidos y luego se ha continuado. Yo estuve haciéndolo desde que fueron un total de 12 años porque me nombré a un delegado de la juventud en Chalamanca en el año 75 y yo me fui que por cierto en Chalamanca también vino a jugar muchos años y desde allí seguí haciéndolo por lo menos dos años aprovechando cogía mis vacaciones de verano coincidiendo con las fechas del trofeo 15 días antes y 15 días después para seguir haciendo el trofeo aunque ya no dependía del ayuntamiento porque primero surgió la creación de una especie de empresa en la que participaba con una parte con un porcentaje de Luis Lijardo con otro porcentaje de otros industriales locales y claro cuando Luis Lijardo ya se desvinculó del tema pues yo ya no tenía nada con eso pero lo siguió haciendo creo que algunos años la reambaló con la balón de Luis Calindense y además con el equipo importante y lo que ya decayó hasta que lo había resucitado más modestamente el año pasado y este año pues ha crecido un poco más y espero que siga creciendo en los meses los recuerdos más modestos que te quedan como responsable de esa condición organizadora de esta que te sacaría con que recuerdas con más de más se ve terminar el primero y con sin grandes problemas yo quería hacer algo importante en la línea y aprovechando la instalación con la que portábamos y poner en marcha un torneo de esa naturaleza de verdad que produce una satisfacción en el mundo como otros eventos que se han celebrado en la línea en las que he tenido algunas intervenciones yo por ejemplo me traje aquí a través del motoclub lignense a Ángel Nieto en el circuito de la ciudad deportiva bueno y algunas posibilidades más y continuando con lo que hablabas anteriormente que que sientes cuando desde 15 años sin trofeo se recupera la ciudad va a ser la barona que está por abatiendo el entrenamiento en trofeo y en esos tiempos que corren donde las cosas están tan difíciles en este momento de verano en el entrenamiento deportivo que se le aparezca que se recupera en los trofeos de la línea yo me estaba cortando mucho del trofeo de los años en que no lo ha habido es más te voy a confesar una cosa yo no había asistido al estadio municipal vamos a llamarle por su nombre actual desde el último trofeo hasta el que vosotros hiciste el año pasado creo que eso es indicativo de cuál era mi sentimiento en relación con el otro pues creo que es un bonito recuerdo aquí queda el animal de cuando se terminó como persona responsable de la entrega en la sabera también recuperada el año pasado aquí con el otro que fue la unión deportiva de la juana entonces ¿algo más añadir? creo que no es lo que teníamos previsto yo creo que está dicho casi todo ojalá continúe el trofeo porque la línea se lo merece y porque haya respuesta económica a los problemas de la ciudad suficiente para que el estadio se pueda llena esa sería para mí una gran satisfacción si quieres si alguien tiene alguna pregunta algo que se aclarar pues bien no hay ningún inconveniente si la será contesto y si no sincera y humildemente le diré que no lo sé o algo o algo que quieran comentarle algunas palabras que le diré a algo a él no hay ningún inconveniente en una de las ediciones uno de los partidos no sé si fue la final hubo que suspenderlo estaba ya ahí anoche porque se metió mucha niebla en el campo y entonces hubo que suspenderlo y lanzar penaltis el público nos echaba todo al campo a ver los penales a mí asiciente fue el rumor comentario del pueblo de que el alcalde había sufrido una revolución de alguien aprovechando la oscuridad o la niebla no tengo constancia de eso la verdad lo he comentado antes que ha pasado de todo de llover en el mes de agosto el día del trofeo hasta que se tuvo que suspender un partido y dar de ganador creo que fue el Málaga el que ganó esa decisión a lo mejor me equivoco pero que que hubiera ninguna agresión en absoluto no me consta ¿y usted lo vio? no no con la niebla no se veía no de verdad que no tengo constancia porque se hubiera comentado los días siguientes pues no no es que el comentario estaba acá es duro a mí no es el error por momento si no se lo diría con toda sinceridad yo no sé ni ni me acuerdo si todavía era alcalde de Juan Vasco en ese torneo sí yo creo que sí yo creo que sí pero vamos no me consta que hubiera ningún incidente provocado como aprovechando la presencia de la niebla cuando la niebla cuando no se veía y por su trabajo el partido se le dio por finalidad se suspendió como el alcalde no le bajara del palco una pregunta más en nombre de la junta directiva de la jubilación de la jubilación de las gracias que era nuestra intención era la historia viva del trofeo era la historia viva del deporte en la línea y queríamos pues compartir esto y gracias a Dios pues se va a poder transmitir a través de redes sociales para que lo veáis más en todo el mundo nada yo he encantado y muy agradecido a vosotros por la jubilación de vivir y de aquel momento que para mí no es mucho y esperamos con tu presencia mañana en el tercer partido de su triángula y tratar la actividad mayor que preparará el 22 de esta 19ª elección así que aquí esperamos pues iremos para recordar 10% muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos mañana el áfila del torneo estupendo Muchas gracias.